Voy a hacer una tefilá. Voy a hacer una tefilá. Vamos a ir hacia el capítulo 4 del libro de Daniel y aquí encontramos el segundo sueño de Nabucodonosor. Estoy diciendo así los nombres para que sea más fácil para todos, empezando por los nuevecitos. Entonces vamos por favor al capítulo 4 del libro de Daniel. Capítulo 4. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Así que en el capítulo 3 vimos como los tres compañeros de Daniel fueron librados de morir gracias a la intervención del Abacadosh. Cuando tengan el capítulo 4 me dicen un homen. Bueno, nuestro amado A. Gerardo va a ir leyendo y yo en la medida de lo necesario iré interrumpiendo la lectura para poder ministrar. Homen. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohim Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sepiterno y su señorío de generación en generación. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Hasta ahí nada más. Anoten por favor en sus apuntes, amado Sahin, amada Sahayor, allá también bendito es el Abacadosh. Anoten por favor. Nabucodonosor había ido al Líbano a presenciar la tala de cedros para la construcción de Babilonia. Repito, Nabucodonosor había ido al Líbano a presenciar la tala de cedros para la construcción de Babilonia. Entonces él sabía lo que eran unos verdaderos árboles hermosos, grandísimos, bonitos, con ese olor característico del cedro. Entonces vamos a continuar la lectura y seguiré ministrando. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Otra vez aquí encontramos una bola de inútiles, que no sirven para nada más que para sacar el dinero a la gente. Y la gente tonta que se deja sacar el dinero por los brujos y los adivinos, que no sirven para nada. Así que vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos y no pudieron mostrar la interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien muere el espíritu del Lojim Kadosh. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu del Lojim Kadosh, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Así que ya consideraba entonces que realmente Daniel tenía un don especial de Ruajacodis, siga. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Entonces recuerda que Nabucodonosor había ido a Líbano para traer cedros para la construcción de Babilonia. Sigue, ah. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Entonces un árbol sumamente grande, sigue. Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Tremendo, ¿no? Está hablando de que era un árbol gigantesco. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a las sombras las veces del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Ahora vamos a ir desglosando. Entonces anoten en sus apuntes. Nabucodonosor vio un árbol muy bello, muy fuerte, muy grande, con mucho fruto. ¿Vamos bien? Aleluya. Proveía entonces, proveía alimento y refugio. Alimento y refugio. Proveía alimento y refugio para todos los animales y aves que vivían debajo o sobre él. Entonces, si era un árbol muy grande, el que vio en el sueño, y este árbol proveía mucho alimento y refugio para todos los animales y aves que vivían debajo o sobre él. Sigue, ah. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y que a dos descendía de la Shamaín, y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad sus frutos. Váyanse las veces que están debajo de él y las aves de sus ramas. Ahora, ese verso 14 es muy importante que lo subrayen. Entonces, aquí encontramos que el árbol número uno es derribado. Dos. Sus ramas cortadas. Tres. Hojas arrancadas. Cuatro. Fruto esparcido. Cinco. Animales y aves dispersos. A ver, por favor, mi amado Aj, vuelve a leer el 14. Omen. Y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas. Entonces, es derribado. Derribad el árbol. Y cortar sus ramas. Ramas cortadas. Después. Quitad el follaje. Hojas arrancadas. Después. Y desperdicad su fruto. Fruto dispersado. O esparcido. Y después. Váyanse las bestias que están debajo de él. Y las aves de sus ramas. Entonces, los de debajo y los de arriba. Animales y aves dispersos. Ese es el cinco. Sigue, por favor. Más la cepa de sus raíces dejaré. Hasta nada más. Más la cepa de sus raíces. Más la cepa de sus raíces. Más la cepa de sus raíces. Y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío de los chamayín. Y con las bestias. Sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado. Y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. Siete tiempos. Siete tiempos igual siete años. Anótenlo ahí. Siete tiempos igual a siete años. Si recuerdan, la cepa de sus raíces no sería cortada. Pero se le cambiaría el corazón de hombre por uno de bestia. Siete tiempos igual siete años. Si lo anotaron, amados ajín. Amén. Sigue, ah. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Y por dicho de los kadoshim, la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y que a quien Él quiere lo da. Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Así es. Entonces, a alguien que sea muy humilde, lo puedo poner en un puesto muy alto. Solamente el Amacadosh puede hacer eso. Nada más el verso dieciocho. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú puedes, Belsasar, dirás la interpretación de él. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes. Porque mora en ti el espíritu del Elohim Kadosh. Ahora. En el verso diecinueve, empieza la interpretación. Número uno. Vamos con la interpretación. Pero vamos a primero ministrar. Y ahorita nuestro amado Ag va a leer junto con ustedes, con sus ojitos en la Biblia. Natanag. Número uno. El árbol es Nabucodonosor. Es. Nabucodonosor. O era. Nabucodonosor. Dos. Viviría como un demente, sí, como un loco por siete años. Tres. Tendría zoantropía. Voy a deletrear la palabra. Es Zeta. No es hebreo. Es Zeta. O. A. N de Nene. T de Tío. R de Ricardo. O. P de Pedro. I. A. Zoantropía. Ahora, esto lo vemos mucho en Liberación Demoníaca. Amado Sajín. Pongan mucha atención. La zoantropía es que la persona se comporta como un animal. Anótelo. Se comporta como un animal. Es la zoantropía. Se comporta como un animal. Entonces, aquí en la oficina pastoral he visto personas que se arrastran como serpientes. O caminan como arañas, etcétera, etcétera. Esa es zoantropía. Pero esos son Sheidim. Están llenos de demonios. Y no nada más acá en la casa de ustedes y en el consultorio. Bueno, entonces, ¿el árbol quién era? Viviría como qué? Como un demente. ¿Por cuántos años? Entonces, ya tienes ahí lo que es la zoantropía. Y eso lo vemos en Liberación Demoníaca. Ahora, vamos a ir despacito. Primero el verso 19. Omein. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Y su interpretación para los que mal te quieren. De alguna manera aquí vemos cómo a pesar de lo que había sucedido, Daniel, podemos decir que si no amaba a Nabucodonosor, tampoco lo odiaba, lo estimaba. Si me doy a entender, porque había sido benévolo con él y con sus compañeros. Entonces se turbó una hora, porque él supo la interpretación del sueño de inmediato. Y entonces por eso dice, esto sea para tus enemigos y la interpretación para los que mal te quieren. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta los chamaín, y que se veía desde todos los cofines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Así nada más, tú mismo eres, entonces ese es el árbol, era, tú mismo eres, ¿sigue? Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los chamaín, y tu dominio hasta los cofines de la tierra. Y ciertamente Babilonia fue un imperio muy fuerte, recuerda que Medo Persa fue menor, por eso ya no era de oro, sino de plata, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y cadosh que descendía de los chamaín, y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío de los chamaín, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Entonces recuerda, siete tiempos. Ahora, vamos a ver qué es la cepa, pónganlo abajo ahí en sus apuntes, la cepa es que sería restaurado, por eso no fue cortada la cepa, la cepa es que sería restaurado, o significa que sería restaurado, pero hasta que reconociera que Yahweh gobierna. Aleluya. Esa es la interpretación entonces, vamos a ir leyendo. Entonces la cepa es que sería restaurado, pero hasta que reconociera que Yahshua Hamashiach, Yahushua Baod, gobierna. Sigue, ah. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los chamaín serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y es que ciertamente, Nabucodonosor se hinchó de soberbia, de orgullo, era una ególatra de primera. Entonces tenía que venir este juicio. Eso es lo que les espera a todos los ególatras. Cuando la gente idolatra mucho su cara, mira, hay un estudio que no quedó grabado, hace mucho tiempo lo compartí, de lo que ellos presumen, ese es su problema para la salvación. Por ejemplo, si uno, una persona es muy agraciada en su cara, empieza a presumir mucho de su cara, se enorgullece de su cara, los modelos de televisión y de revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es su problema para él, para su salvación, ese es su estorbo para su salvación. Bueno, a cada quien trata el eterno diferente, en este caso, en el caso de Nabucodonosor, por el orgullo que él tenía. Sigue, ¿ah? Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahí está lo que ministraba, entonces hace un momento la cepa sería, es igual a que sería restaurado, pero hasta que reconociera que Yahweh gobierna, que el cielo gobierna, entonces es Yahweh. Bueno, no se arrepintió, no se arrepintió, vamos a ver, siga. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo compasión para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. Fíjense muy bien, no se arrepintió. Es decir que doce meses, anótalo, por favor, doce meses, por así decirlo, le dio el eterno un tiempo de oportunidad, de gracia para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. Doce meses, tremendo, doce meses. Por eso dice en el 29, al cabo de doce meses, es decir que todavía no le pasaba nada, paseándose en el Palacio Real de Babilonia, verso 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para esplendor de mi majestad? Una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Sí recuerdan los que estudiaron? Sí. Bueno, siga. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz de los Shamaín. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las veces del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconoces que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Así que doce meses, esto se pudo haber evitado, pero él no se arrepintió, doce meses de gracia, por así decirlo, y después siete años de vergüenza, estar como un demente. Sigue. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío de los Shamaín, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Ciertamente, un monstruo. Entonces, él paseaba por la terraza, si gustas poner, para que después me ayudes a ministrar a otras almas, él paseaba por la terraza. Escucha la voz de los Shamaín. Y entonces viene la sentencia. Viene la sentencia, y aquí vemos cómo creció su cabello, sus uñas, etcétera, etcétera. Andaba como un demente, como muchas veces los que vemos en la calle, realmente son gadarenos, gente muy poseída por demonios. Recuerda lo que es su antropía. Ahora, en el verso 34 y verso 35, él reconoce ya, él reconoce, pero después de tiempo, de siete años, 34. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los Shamaín, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y exalté, y di esplendor al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno, y su reino por todas las edades. Ahora, fíjense muy bien, amados Sahín, por favor, pongan mucha atención. Dice, Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Subrayen eso de, y mi razón me fue de vuelta. Miren, está grabado en la página Gozo y Paz, y en Yacosuel, esquizofrenia, tanto en español como en inglés, esquizofrenia. Ahora, la esquizofrenia es locura, y son demonios. Con liberación demoníaca, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, salen los demonios, y la persona, entonces, vuelve otra vez a la razón. Pero, ahí va un pero grandísimo, si al Eterno le place. Porque hemos hecho, hemos tratado, muchas veces, ministrando, y ministrando a una persona con esquizofrenia, y no, no se obtienen resultados. Solamente, en el caso, y mi razón me fue de vuelta, es por rajem del Eterno. Es decir, que los demonios salen, pero solamente si el Eterno tiene rajem. Pero si la sentencia, para X individuo, no es de siete años, sino, para siempre, entonces ya no hay manera. De los casos que yo he visto, que hay más problemas, son, los casos de vudú, aquellos que van, con brujos haitianos, o brasileños, brasileños, y les rocían, pero eso también aquí en México, y en todo el mundo ya. Sacrifican una gallina, negra, a Satanás, y a Xujamiché le reprenda, y con esa sangre, rocían a la persona. Esos casos son tremendos. Vamos, de los casos que yo he visto, así, ni uno solo, ni uno solo, su razón le ha sido de vuelta. Ni uno solo. Y han sido ya cientos, si no es que miles. Entonces, bueno, pues, este es un problema grave, porque la gente cada día se mete más con estas cosas. Así que, es muy importante, y mi razón me fue de vuelta. ¿Por qué? Por rajem del Eterno. Por rajem nada más. Por rajem. Para ustedes que me ayudan a ministrar, vayan anotando los ejemplos que yo les doy, porque se van a encontrar con situaciones así. Sigue Ángel 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga de su mano, y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, exalto, engrandezco, y doy esplendor al rey de los Shamaín, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Subraya eso, y él puede humillar a los que andan con soberbia, y sobre eso hay un audio, en la página Gozo y Paz, que le titulé Orgullo, y entonces, él resiste a los soberbios, Yahweh resiste a los soberbios, pueden orar ellos por horas, pero no les va a contestar nada. Bueno, esto mismo, si gustan anotarlo, esto mismo es lo que está sucediendo, otra vez, es decir, las naciones están ensoberveciendo contra Israel, en primer lugar, contra el Eterno. Entonces, Yahshua, va a humillar, a las naciones, eso lo vemos en el juicio de las naciones, eso ya está grabado en el Brijadashah, y por cierto, hay mucha gente que está apostatando hermanos, mucha gente a nivel mundial, que dicen que el Brijadashah es un invento, eso es una abominación, eso no es cierto, Yahshua vive, y él viene pronto, pero mucha gente no, dice el Atanaj, que por falta de conocimiento, perece el pueblo, entonces la gente dice, bueno, es que estoy investigando, pero investigando que eso viene del Ruach, nosotros creemos que es el Mashiach, que es el Elohim, que viene pronto, bendito Yahshua Mashiach, va a ensobervecer a las naciones otra vez, ahora vamos por favor, hacia el Salmo 2, amados, por favor, vamos al Salmo 2, vamos para allá todos, vamos para allá, Salmo 2, y del verso 1 al verso 3, Salmo 2, verso 1 al 3, cuando lo tengan, me dicen un homen, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos, contra Yahweh, y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas, a ver, todos lean el 3, por favor, amén, entonces la gente no quiere la Torah, la gente no quiere la Torah, qué bueno que tú abrazaste la Torah, es la única manera de salvarse, creyendo lógico en Yahshua Mashiach, y eso es por rajem del Eterno, entonces, aquí, en el final del capítulo 4, se humilla Nabucodonosor, y aprende esta lección, que el Eterno puede humillar, valerundancia, a los que andan con soberbia, eso subráyalo muy bien, no se te olvide, y no seamos soberbios, ni tú, ni yo, allá tampoco, nadie, seamos humildes, dejémonos ministrar por el abacados, ¿de acuerdo? Aleluya, ahora, cuando yo vi la, el bosquejo del libro de Daniel, yo expliqué que en el capítulo 5, es la, el, el desenfreno de Belsasar, no es Belsasar, aquí es Belsasar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer el capítulo 5, y a medida de lo necesario, iré interrumpiendo, Amén. El rey Belsasar hizo un gran manquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil, bebía vino. Ahora, entonces, es un le, fue una diversión desenfrenada de Belsasar, fue una decisión, o diversión, perdón, desenfrenada de Belsasar. Bueno, ponle punto y aparte, Nabucodonosor, reinó 43 años, eso es importante, Nabucodonosor reinó 43 años, y murió en el año 562 antes de Yahshua HaMashiach. Ahora, sus sucesores, anótenlo, sus sucesores, es decir, de Nabucodonosor, fueron asesinados, y cada uno de ellos duró poco tiempo en su reinado, por así decirlo. Me dice Nomein, amados, ahora, Belsasar, anoten Belsasar, viene de Bel, Yahshua HaMashiach, reprenda, que es igual al dios Marduk, Yahshua HaMashiach le reprenda, porque son Shehidim, Belsasar, es de Bel, del dios Bel, pero es el dios Marduk, recuerda que todas las divinidades, entre comillas, son demonios. Ahora, aquí dice que estaba en un banquete con mil de sus príncipes, anótalo, para que tú después puedas desglosar el tema y darlo a otros, con mil de sus príncipes. Ahora, voy a explicar algo, y quiero que lo anoten, antes de que nuestro amado Aglo lea, y nosotros con él. En el reino de Belsasar, ellos tenían provisiones calculadas para 20 años, anótenlo, ellos tenían provisiones para 20 años. Entonces, lo que quería dar a entender Belsasar, era que no le intimidaban los persas. Entonces, se confió, por así decirlo, pero todo estaba en el plan del Abacadosh. Tenemos provisiones para 20 años, no me intimidan los persas, porque los persas ya estaban sitiando, es decir, ya estaban sitiados por los persas. Ahora, esto que está aquí en el verso 1, es un bacanal, anótenlo así, bacanal, con B grande, bacanal desenfrenado, es un bacanal desenfrenado. ¿Qué hacían en un bacanal aparte de las orgías? Yashogamashia reprenda todo eso. Y eso después los romanos lo llevaron a cabo también. Ellos comían y comían a tal cantidad de alimento que después se provocaban el vómito y perdón por lo que estoy diciendo, pero es para que se entiendan qué clase de perros son toda esa gente y después de que se provocaban el vómito, volvían a sentarse a comer. Ese es un bacanal. Aparte de las orgías, yashogamashia reprenda todo eso. Ahora, estamos viendo que esto es una fiesta demoníaca, porque ya te expliqué que es un bacanal. Estaban mil de sus príncipes, o sea, que no era un banquete con dos, tres personas. Y aquí, anótelo, utilizó los vasos de oro y plata que se habían llevado del templo de Yerushalayim. Eso es una abominación. Entonces, en este bacanal utilizó los vasos de oro y plata que se habían llevado del templo de Yerushalayim. en este capítulo 5 en ese bacanal aparece un mensaje escrito. Y entonces vamos a ver en la lectura cómo está este mensaje escrito. Entonces, vuelve a leer desde, vuelve a leer por favor desde el 1. El rey Bersasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Bersasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Yerushalayim para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Te das cuenta? Era una orgía. Sí. Entonces, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim que estaban en Yerushalayim y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas. ¿Te imaginas los vasos del Bethamitash? ¿Para qué servían ahora? Sigue. Bebieron vino y exaltaron a los dioses de oro y de plata de bronce de hierro de madera y de piedra. Entonces, realmente una invocación demoníaca, ¿no? Como ahora, igual con la Babilonia actual. Sigue. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey es realmente un candelero, no es una menorá porque recuerda que ellos son paganos. Sigue. Entonces, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Bendito es Yahshua que él, a pesar de... Bendito es el abacados. Cómo avergüenza a la gente. Él avergüenza a la gente que no lo ama. Entonces, en este caso, dice, apareció una mano y escribiendo. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Entonces, el rey palideció. Cómo de que no. Y sus pensamientos lo turbaron. Claro que sí. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. O sea, como decimos, estaba temblando prácticamente por eso cascabeleaban sus rodillas. Sigue el 7. El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces, aquí, anótenlo, hay un mensaje escrito y promete cosas a aquel que lo pueda describir, aquel que describa el mensaje. Ahora, el mensaje estaba en arameo. Arameo. Y eran tres palabras el mensaje. Ahorita vamos a ir para allá. En arameo y eran tres palabras realmente el mensaje, aunque es repetido. Ahorita vamos a ir para allá. Sigue. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Bersasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No te aturbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual muere el espíritu de la Elohimka II y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y conocimiento y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre Bersasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Entonces subraya cautividad de Judá cautividad de Judá ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Cautividad de Judá subraya. Bueno, recuerda que no es ciencia en cuanto a conocimientos también, pero aquí se está refiriendo a los dones del Raja Codes. Para eso vuelvo a repetir pueden repasar los audios de dones del Raja Codes y esta sabiduría que significa cómo hacer las cosas, conocimientos, sueños, visiones e interpretaciones de sueños en sí en sí las visiones pues. Sigue el Raja Codes 14. Yo he oído de ti que el Espíritu del Elohim Codesh está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Esto es lo que debemos aprender también. No nos debe de interesar lo que nos den. No. No nos debe de interesar lo que nos den. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Entonces el lema de la congregación gozo y paz es predicar la palabra a la bendita Torah sin hacer negocio. Aleluya. No nos interesa el dinero. Nos interesa que las almas conocan la Torah. Al menos es la visión que puso en mí y que otros han compartido ya. Entonces la misma visión. Siga. El altísimo Elohim o rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza el esplendor y la majestad y por la grandeza que le dio todos los pueblos naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba mas cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su esplendor. ¿Por qué está diciendo todo esto Daniel? Porque él ya sabía lo que vendría para Belsasar para Belsasar entonces ya le está prácticamente dando le está dando la sentencia antes de que de que leyera siquiera el mensaje lo interpretara etc. y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como abuey y su cuerpo fue mojado con el rocío de los chamaín hasta que reconoció que el altísimo Elohim tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto sino que contra el adón de los chamaín te hacen soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes tus mujeres y tus concubinas le visteis vino en ellos ese fue el peor pecado que pudo cometer este hombre profanar cuando vemos en los noticieros profanaron en el templo católico tal se robaron una imagen más horrorosa que el diablo eso no es profanación pero en este caso eran cosas sumamente kadosh amén y aquí estamos hablando de un bacanal de una orgía por favor es importante porque vamos lógico la Tanakh no va a poner la interpretación de muchas cosas en cuanto como hacían los bacanales pero era una asquerosidad hermanos es una asquerosidad hasta la fecha se hace siga además de esto diste exaltación a los dioses de plata y oro de bronce de hierro de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben y al Elohim en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste y eso es lo que hace la gente no en las religiones siga entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura por favor ahí con mucha calma y la escritura que trazó es mene mene tekel uparsin a ver otra vez mene mene tekel uparsin otra vez todos te estás durmiendo amado a ver todos otra vez entonces mene está dos veces si ahora son palabras arameas tekel uparsin esta es la interpretación del asunto mene contó el ojín tu reino y le ha puesto fin mene quiere decir cortado cortado eso es mene cortado cortado ahora tekel tekel pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto subrayelo porque es muy importante vamos a administrar como están nuestras vidas no nos fijemos nada más en Belsasar vamos a ver como estamos nosotros hoy muchas veces la palabra mene quiere decir cortado en el caso de tekel fue pesado y ya uparsin entonces quiere decir dividido ya totalmente hecho pedazos entonces dice tekel tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto perez tu reino ha sido roto esa es una palabra compuesta y dado a los medos y a los persas ahí está allá el reino entonces mene que significa mene cortado tekel pesado o en balanza puesto en balanza y ya perez uparsin que quiere decir realmente ya ha sido roto hecho pedazos ahora anoten esto amados sajín les va a servir y que el eterno te bendiga y te te honre tu fe por estar acá hoy y conectados a pesar del calor acá y todo el eterno te va a honrar bendito de Yahshua Masía él honra a los que le honran y si tú le honras aprendiendo su palabra te va a honrar sobre todo llevándolo a cabo anoten el ojín había o sea Yahweh se va o del ojín había cortado y numerado numerado los días del reino de Belsasar entonces el ojín había cortado pero es porque lo había contado recuerda si y había enumerado y entonces llegó el reino a su fin ahora la palabra tekel entonces fue que fue pesado entonces pongan tekel igual pesado Belsasar entonces fue evaluado por el ojín ponle ahí ponle ahí así tekel quiere decir que Belsasar fue evaluado por el ojín que fue puesto en balanza y que fue hallado falto falto si de acuerdo si muy bien ahora por favor vamos a primera de Samuel vamos para allá por favor amados ajín vamos a primera de Samuel capítulo 2 verso 3 vamos para allá entonces pónganme atención aquí busquen a más primero Samuel 2 y mírenme tantito la tanaja es muy clara en todo esto él nos va a pesar hermanos él nos va a pesar en nuestras acciones cuáles son nuestras acciones deben ser nuestras acciones cumplir con los mandamientos de nuestro ojín cumplir con los mandamientos cumplir con los mandamientos entonces algún día tú y yo seremos puestos en la balanza de Yahweh es que somos salvos por gracia sí pero vamos vamos a ser pasados por balanza y hay de nosotros si nos falta valor es como una joya que es de fantasía y que no es de oro y que nada más tiene un bañito de oro o sea que con cualquier cosa se desgasta y sale el fierro de inmediato el metal ahí sucio entonces 1 Samuel 2 verso 3 no multipliquéis palabras de grandeza y altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el ojín de todo saber es Yahweh y a él toca el pesar de las acciones a ver todos el 3 amen entonces pónganle eso rayen más bien amados y a él toca el pesar las acciones y a él toca el pesar las acciones entonces en el libro de Apocalipsis hemos aprendido que las acciones justas de los santos de los Kadoshim que es guardar los mandamientos ahora pongan mucha atención lo que voy a administrar porque tiene que ver totalmente con la palabra no es invento mío miren estudiando esto que estamos viendo ahora esta bendita palabra del Abacadosh yo me puse a meditar varias cosas sin inventar y sin divagar o sin estar delirando no, no, no y yo saqué a conclusión una frase que te quiero compartir quiero que la noten después la recapacitan la leen muchas veces la recapacitan anota por favor la calidad moral y espiritual la calidad moral y espiritual no alcanzaban ahora ponle por favor un paréntesis como en los negocios ahora cierra el paréntesis como en los negocios vamos bien ahora ponle después a cumplir los requisitos de Elohim ahorita te voy a administrar entonces vamos a entender esto le va a molestar tal vez a mucha gente pero pero por favor tómenlo con madurez van a ver que así es tú escribiste la calidad moral y espiritual no alcanzaban y luego pusiste como en los negocios a cumplir los requisitos de Elohim ahora explico esto un negocio tiene que trabajar en números rojos o en números negros negros que quiere decir ganancias no pérdidas ganancias no pérdidas en un negocio eso es fuera de Shabbat debemos de tener ganancias no pérdidas bueno si a ti te interesa tanto entonces que tu negocio tenga ganancias y no pérdidas que no tanto en lo moral y en lo espiritual que son las acciones justas de los Kadoshins las acciones de los Midbot las Midbot entonces a ver pongan mucha atención nadie se vaya a molestar pero voy a decir algo que es fuerte las personas que todo el tiempo andan pidiendo prestado tapan este hoyo pero destapan el otro y tapan este hoyo no les alcanza su economía para cumplir los requisitos de su familia igual a su calidad moral y espiritual esto es bastante duro pero es la verdad Yahshua Hamashia nos puso como cabeza no por cola y tú que eres casa de Israel ahorita estás aprendiendo en la restauración entonces tú tienes que salir de eso tú no tienes por qué tener deudas porque es una una idea que traen las personas bueno yo siempre debo siempre debo dicen las personas siempre debo siempre estoy en ruina es una maldición tienes los audios y los escritos de maldiciones en español e inglés entonces la calidad ve tus apuntes la calidad moral y espiritual no alcanzaban como en los negocios a cumplir los requisitos de Elohim eso fue lo que le pasó a Belsasar ahora cómo estás tú y cómo estoy yo si ahorita nos pesara el Eterno pesan más tus chismes tu Lashonjara y tus difamaciones que tus acciones justas entonces te vaya te va a hallar falto y entonces no eres salvo recuerden repasar el audio 20 características de un salvo no estoy condenando a nadie simplemente estoy diciendo lo que he vivido lo que yo veo una persona que todo el tiempo anda de aquí para allá pidiendo prestado pidiendo prestado así es igual su calidad moral y espiritual igual siempre hay un faltante en los negocios y siempre va a haber un faltante en lo moral y en lo espiritual no falla mira tú dirás pero hay mucha gente millonaria toda esa gente millonaria debe ¿sabías? los camionetones en los que andan lo deben las casonas las deben sus vacaciones de hace un año en Acapulco los deben las deben es que yo veo mucha gente así entonces repito la calidad moral y espiritual ve tus apuntes no alcanzaban como en los negocios sucede a cumplir los requisitos de Elohim entonces si hay alguien aquí que todo el tiempo está debiendo y debiendo aquí y le pide a uno y le pide al otro y le pide al otro así está su calidad moral y espiritual yo sé que esto le va a molestar a mucha gente pero estas ministraciones son las que necesitas aleluya porque si no entonces algún día el eterno te va a hallar falto y mira una persona que siempre está debiendo dinero es mentirosa y el remanente de Elohim no dice mentira siempre va a ser mentirosa si le debe por ejemplo si vamos a suponer que se dice mesiánico o mesiánica y le debe a unos hermanos siempre va a decir que no tiene se va alargando la deuda etcétera recuerda que entre hermanos no debemos no debemos cobrar intereses pero vamos la situación es esta analiza tu vida porque el eterno te va a pesar a ti y a mí nos va a pesar nos va a enumerar y que nos que no nos halle faltos como en los negocios entonces revisa como están tus negocios después de Shabbat revisa como está tu calidad moral y espiritual entonces aquí Belsasar fue pesado por el eterno y lo halló falto ese era el mensaje en arameo que quiere decir fuiste contado contó tu reino fuiste enumerado fuiste pesado y te halló falto entonces eres roto Belsasar ahora en arameo póngale así en sus apuntes amados aquí entramos un poquito a conocimiento más profundo en arameo mene es un sustantivo y significan 650 gramos entonces ni siquiera 650 gramos pudo ser medido aquí en este caso pesado en tekel tekel quiere decir 13 gramos 13 gramos entonces las palabras aquí de mene mene tekel aunque son contados pero mene quiere decir 650 gramos tekel 13 gramos y ya en el segundo mene quiere decir contar enumerar y uparsin o parsin quiere decir pérez que quiere decir roto pérez uparsin pérez uparsin o pérez quiere decir roto y entonces le quitó el reino y los dio lo dio esa misma noche a los medos y a los persas recuerda estaban en un bacanal con los con los utensilios del bendito Yahweh y bebiendo ahí prostitutas y homosexuales en un banquete no bueno eso fue lo que le pasó a este hijo de Satanás ahora anoten en sus apuntes hoy te lo vamos a leer esa misma noche fue muerto Belsasar esa misma noche ni siquiera el otro día esa misma noche fue muerto Belsasar y Darío tomó el reino en este caso de media de media porque era después fue el imperio medopersa pero en este caso es Darío de media me dicen cuando podamos continuar amados entonces verso 29 entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino entonces cumplió lo que dijo por voluntad de la vaca dos treinta la misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos ahí está y treinta y uno y Darío de media tomó el reino siendo de sesenta y dos años ahí está ahora esto es muy grave porque nosotros algún día seremos pesados por el abacado si ahorita el eterno pusiera la balanza ¿cómo saldríamos tú y yo? ese bello grupo este bello grupo ese bello grupo ese bello grupo ¿cómo saldría yo? ¿cómo saldríamos? nuestras acciones han sido buenas lógico guardando los mandamientos uno de los mandamientos es no difamar no hacer la shonjará no causar problemas no causar divisiones guardar la Torah guardar el Shabbat guardar las fiestas vivir la Torah hemos platicado muchas veces amados a Jim que no se trata de leer la Torah sino ser la Torah hacer la Torah ser la Torah ahora anoten esto es historia anótenlo por favor nos va a servir a todos el ejército persa persa no el de media sino el de persa desvió el caudal del río Éufrates entonces el ejército persa desvió el caudal del río Éufrates y por lo tanto ya no les llegó agua ahora vamos por favor aquí en lógico a Babilonia vamos por favor a Isaías 47 al no llegarles agua pues empezaron a morir de sed deshidratados pues vamos a Isaías y aquí está entonces por eso hemos visto los profetas y vamos en orden amados a Jim vamos en orden después de Daniel vamos a ver Esdras y Nemías porque ese es el orden correcto el orden incorrecto es como está en la mayoría de las Biblias si si no es el el correcto porque Esdras y Nemías son posteriores a Daniel quien tiene Isaías 47 verso 1 al 5 ah Gerardo desciende y siéntate en el polvo virgen hija de Babilonia siéntate en la tierra sin trono hija de los caldeos porque nunca más te llamarán tierra y delicada porque nunca más te llamarán tierna y delicada toma el molino y muele harina descubre tus huerejas descalza los pies descubre las piernas pasa los ríos será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista haré retribución y no se librará hombre alguno nuestro redentor Yahweh de los ejércitos es su nombre el cados de Israel siéntate calla y entra en tinieblas hija de los caldeos porque nunca más te llamarán señora de reinos hasta ahí nada más entonces fue una sentencia de la vaca dos y recuerda que el eterno se vale de los ejércitos para cumplir su bendita voluntad ahora anoten este dato y voy terminando el 12 de octubre en cuestión de fechas el 12 de octubre del año 539 antes de Yahshua Hamashiach fue derrotada a Babilonia bendito es el abacadosh es lo mismo que va a ser con la Babilonia política y recuerda sobre la imagen entonces 539 antes de nuestro don Yahshua Hamashiach fue derrotada a Babilonia 12 de octubre ahora recuerda sobre la imagen que vimos ayer en cuanto al estudio si de 27 metros de alto y 2.70 de ancho entonces era un obelisco Babilonia política Babilonia religiosa puedes ver los audios de Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 de Revelación Apocalipsis Isgalud en la página Gozo y Paz y ahí explico sobre la Babilonia política y la Babilonia religiosa ahora el capítulo 6 lo vamos a ver si el Eterno lo permite el día miércoles porque no quiero que queden truncados cortados los capítulos queremos ir capítulo por capítulo capítulo por capítulo y conforme avancen los días amados ajín con las próximas cosas que han de suceder en la tierra van a ver como el Eterno nos va a dar más luz para entender mejor el libro de Daniel hay dos cuernos ahorita hay dos cuernos Francisco y Benedicto 16 pero eso lo vamos a ver con más calma en la Tanaj recuerda que muchas veces una profecía no es que tenga dos o tres interpretaciones cuando veamos que se refiere Daniel Antíoco Epífanes está hablando también del Antimashia está hablando de Antíoco Epífanes sí pero también está hablando del Antimashia como tal entonces cierra tus apuntes cierren por favor su Tanaj espero que hayan anotado amados ajín porque les voy a ir dando muchos datos de historia para que nosotros podamos aprender toda cada podamos aprender mejor ¿de acuerdo? ahora despiértate tú que duermes bendito es el abacados ciertamente con todos los acontecimientos que van a suceder en los próximos días vamos a estar muy atentos amados muchos piensan que falta todavía mucho tiempo no no falta mucho tiempo el tiempo se está cortando guarda la santidad no quebrantes el Shabbat no hagas la Shonjara recuerda el Eterno que no nos haya faltos y recuerda después de Shabbat arregla las cosas que tengas que arreglar de tus negocios no falla eso amados no falla cuando uno está estudiando la palabra si uno se guarda el Eterno nos va dando palabra no es más palabra o sea no quiere decir que le falte a la Tanaj no pero nos da revelación de lo que quiere decir ahí y entonces ciertamente toman mucho en cuenta en consideración esto que una persona que pide prestado aquí que pide prestado acá que tapa un hoyo que tapa otro así es su calidad moral y espiritual esa persona está reprobado vamos a ponernos de pie amados Sahim ahora Shaul dijo o sea llamado Pablo Shaul dijo me temo que mi trabajo haya sido en vano entonces espero que muchos perseveren en santidad guardando el Shabbat guardando las fiestas hasta el final hasta que el Eteno diga o bien nos llame por medio de la muerte o bien cuando él toque el Shofar entonces espero que mi trabajo como Roe no haya sido en vano yo he puesto mi mejor empeño en no cobrando ni un peso ni un dólar por enseñar Torah lo humildemente que sé y he tratado de poner ejemplo etcétera etcétera local y mundial entonces tengan cuidado ten cuidado guarda la santidad porque el Eterno viene pronto entonces